Imagínate el morrito que llega con su papá y dice Padre mío, papi chulo, patiringo Quiero que sepa que yo soy gay Y el papá dice No hijo, no mami No, no Usted no es gay, sí, papá Yo soy gay ¿Desde cuándo es gay usted? A ver, ahí voy ¿Desde cuándo es gay? Dice, como dos semanas, no ¿Quién le dijo que era gay? Nadie yo solito, no, no, usted no puede ser gay ¿Por qué no? Dijo, porque el gay soy yo Yo soy el gay Su mamá es la geina Usted es el príncipe, ¿ok? ¿Ok?